Helios Politano, Botello, todo tuyo, tu saludo. Sí, pues de manera rápida a César González de la Asociación La Barca de San Juan del Nafarache, un luchador que es un ejemplo para todos nosotros. Y también, brevemente, que aquí también tenemos la peluchada de Casa de Reino, un sitio espectacular para conocer en Extremadura. Nuestro momento saludo también con muñequito incluido. Gracias Botello. Y gracias también a Eduardo Carrillo, que también tiene su peluche. Enséñalo y a tirarlo desde allá arriba, a ver si llegas.